¡Suscríbete! La rebota en viva, se esfuerza de todos modos San Creo que hay un manotazo pero sin intención Del delantero contra Agustín Anayi Ahí la tenale, corresponde a River Lo hizo Barzola, vino para quien, para Mascherano ¿Qué hace Mascherano? No mete para Pereira Es buena para el Gabi, sí es buena para el Gabi ¡Eh! Sí ha salvado Quilmes Ha llegado el Gabi Pereira Arano se quedó reclamando una presunta infracción de Pereira A ver, aquí nos advierte la falta Va a buscar la pelota Pereira, que la esperaba un poco más atrás Le gana la posición a Arano y mete el golpe de cabeza Que se fue cerca, muy cerca del palo izquierdo de Pontironi No había falta Pereira, Gallardo Pereira Va Pereira, va Pereira Ahora digo, digo Pereira podía haberse dado, ¿eh? No lo tocan a Pereira No hay penal para River Plate Porque si no, Gabi Pereira define Bueno, por lo menos en esta imagen yo no veo ninguna de las dos cosas Ni falta de Pereira, ni falta contra Pereira de Alhazes A ver aquí Ahí llega Pereira Hay un contacto natural, es un producto de la velocidad de la jugada Pero se deja caer, se tira Pereira Tal vez podía haber llegado la pelota A suerte que sale a la vez tiempo, ¿eh? Si la mete para Ariel López, es gol del Chupa Si la mete, no, le pega a Lautaro Y el arquero Costanzo cuando el Chupa le dice de todo a Lautaro Otro set, Costanzo se acaba de dar coloquial, al final gol del 0-0 El programa solito el Chupa con el Madrid Este es el Gabi Pereira Pereira El Chico Pérez Y Picariel López Por el medio, Bastianini Acá cruzarse viene Nasuti Acompaña también, sí También para Lautaro Otro set, también Mano, 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 mano Mano de Nasuti Tiene que ser amonestado por esta mano el defensor de River Y yo incluso me animo a preguntarme si fue intencional la mano de Nasuti Nasuti va al piso Ahora no sé si pone la mano para apoyarse cuando va al piso O para interrumpir el destino de la pelota Bueno, puede juzgarse como intencional Puede juzgarse como intencional Si se juzga como intencional es para Tarjeta Marisa Esta mano No todas las manos son para Marisa Pero esto Me va a pegar para acá esta pelota Guarano con zurda O Lautaro, no me pregunté si quería un zurdito Va al derecho, Lautaro No lo cante No lo evita, no se abraza bien por Costanzo El arquero que está salvando por ahora a River Muy buena la intervención de Costanzo Llevaba mucha violencia el remate de Trullet Y Costanzo bien parado Y aquí era el córner Se anima el partido Tiene otro ritmo ahora Casardo Machirano Como se puso el partido Camino Ibariel López Falta para Tarjeta de Nasuti Después Podría haber seguido la letra Bueno, y si Nasuti hubiese sido amonestado por la mano anterior Aquí se llevaría la segunda tarjeta amarilla Y tal vez hubiese estado amonestado en esta nueva liga También es posible Muy duro Muy duro Este fue un ataque de Quilmes de hace 3 o 4 minutos La jugada por la derecha Por el medio estaba López Se tuvo fe Y cuando un jugador se tiene fe en esa instancia Es un argumento irrefutable Como para reclamarle el pase Se lo reclamó de todos modos López Porque la jugada merecía terminar por adentro Machirano Gaby Pereira está para la perilla Gallardo No probó todavía el arco el muñeco A ver Gallardo La deja para Gaby Hijo el de Gaby Está el de Gaby No El arco era Pontiroli Acaba de sacarlo Que era el primer gol de River Se lo pierde entrando para el segundo Para el Gaby Pereira Ha sido esta la más clara que tuvo River En lo que va del partido Sin duda Es la jugada más clara a favor del equipo de Estrada Una buena maniobra En el centro encuentra un lugar Inesperado Gallardo Con mucha comodidad maneja Deja correr San Para que llegue una vez más Pereira Como llega al área Pereira Y la reacción de Pontiroli fue extraordinaria Notable Pura intuición Supuso que eso iba a suceder Y fue al lugar Indicado para taparle el remate a Pereira Pereira San Pica el Gaby 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 El Gaby Cómo va Pereira Va, va y va Tiro de esquina para River Que también como Pereira Va contra el arco de Pontiroli Es el jugador más ofensivo Que más inquieta a Kirchner Es Pereira No llega a raro la marca Queda lejos de los volantes Abierto para los defensores centrales Si es todo un problema Siguen los centrales de River en el área En realidad los defensores Nasuti que va, Nasuti que va Acá de afuera Pereira Ah Seque González creo La pelota atraviesa ahora Para que la saca de Sala Que fue González Que estaba en el piso Se viene Quilmes Mirá que contratieren Son cuatro de Quilmes Contra cinco de River Ahora son Seis de River Los que defienden Porque se suma Tula Al área millonaria Acá la tira Ariel López Bariel López Bariel López Bariel López Bariel López Bariel López Bariel López La pelota es de Nasuti Y Barzola le pone el brazo Y Ariel López lo exagera Casi lo que sucede siempre En los partidos del fútbol De la Argentina Lucho está por izquierda Sala Se viene San Acá va San Lo agarra viejo Britán en el banco de River Pero se protesta Absolutamente todo Es increíble A ver Este era el clarísimo penal Que se reclamaba No, no pasó nada Acá se equivoca Nasuti Miren, miren, miren Qué liga hizo Nasuti Bariel López para el primero Barilo canta Barilo canta No, pero aparece Costanzo Otra vez El arquero de River Que es la figura Del equipo millonario En los primeros 36 minutos Acaba de salvar Al equipo del negro Astrada Miren cómo va a presionar López Le ganan a Nasuti Que arriesga la pelota En un lugar inconveniente Y Costanzo sale Jugando todo su cuerpo Para evitar la definición El último toque Alcanza a poner Horizontal el cuerpo Cuando López va a dar El último toque Y evita la caída De su valla Le quedan cinco minutos Al primer tiempo Vino al centro Pérez La Útaro Son esos momentos En que transpirá Solo fútbol Una jugada que solía ser Quilmes Ya en el torneo pasado Aquel que estaba Para el rebote Va a buscar Al segundo palo La distracción La provoca A los hombres Que están buscando El cabezazo Recibe Pérez Y después al rebote Queda Trujet Para terminar la jugada Ando al árbitro Marca final De los primeros 45 minutos Aquí en la cancha De Quilmes Aquí cerrando La novena fecha Del torneo Apertura del fútbol Argentino Aquí por ahora Quilmes y River Igualan Cero a cero Arranco la segunda parte Segundos 45 minutos De Quilmes Cero River Cero Acá la peinaba Bastianini Va a sacar el jugador Crosa Había rebotado Darío López Como le va Tuzio El capitán De River Play ¿Para cuánto Tiene Eduardo Nicolás? Me contaba El doctor Cebeso Que ya tendrá La alta médica Casi con seguridad Esta semana Salas Lucho Gallardo Para el muñeco Anímese de afuera Se anima de afuera Sí Pontiroli La jugada La hace Luis González Peinando primero Y después Metiendo el pase Para Gallardo Siempre con Simpleza Con claridad Y Gallardo Que prueba desde afuera Va a buscar esta pelota Para acá Pérez Acompaña Para el medio Kim Bastianini La pelota rebotaba En Crosa Otra vez Pérez Lautaro Lautaro Estrucet Pérez Aláces Picabilitado Picabilitado Lautaro Para el medio Está Bastianini López Bastianini López Bastianini López Bastianini 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 Caneo Justo Caneo La pelota pega El hombre de River Y va al corner Cuando había quedado Mal parado Costanzo Tira de esquina Para el cervecero Se ríe Miguelito Se ríe Caneo Tira de esquina Para el cervecero Había arrancado Perfectamente habilitado Trullet River Se desordenó Y ya no pudo Volver a rearmarse Después Por fortuna Esa pelota queda No pudiendo Bastianini Para Caneo Y también por fortuna El rebote No complica tanto A Costanzo Crosa Lucho Salas para el medio Acaba González San Falta Hay falta El árbitro está cobrando La infracción Contra San Esta es buena Para Gallardo Esta es buena Para el muñeco Gallardo Esta es buena Para River A ver si River Consigue el primer gol De la noche Pero le da tiro de esquina ¿No? Si, si, si Y va a pegar Para acá esta pelota El muñeco Gallardo Se viene a River Va Gallardo Fontiroli Falta contra Pereira Falta Falta contra el Gabi Si señor Falta de Pérez Contra el Gabi Pereira Tiro libre Para River Pereira Ya se aprestaba A tomar el rebote Estaba mucho mejor ubicado Que el hombre de Quilmes Y el árbitro También estaba muy bien ubicado Como para dar la acción Inmediatamente Pitó la falta Poner primera con Duralba Comprando cualquier producto De la línea Duralba Para exteriores Podés ganar un 0 kilómetro Por semana Alba Color para tu vida Atención Que River Está buscando El primer gol de la noche Esto para ahora Está 0 a 0 River quiere el triunfo Ojo con Lucho Ojo con Lucho Pero es cierto Ando el muñeco No creo que le pegue Lucho Mira a ver Desarro Salas Gol 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 De River Si Salas a las alas Marcelo, el chileno Salas A los 15 minutos Segundo tiempo, chileno, chileno, chileno Después del notable tiro libre Del muñeco Gallardo Entre los Marcelos El gol de River Si, Salas, Salas, Salas River, River 1 River puntero 1 Quilmes, Quilmes 0 Todos habilitados Un estupendo remate De Gallardo y después Salas en primera instancia no puede Si, en el segundo intento No hay falta Hay mucha gente Hay mucha confusión Pero no hay infracción Y estaba perfectamente habilitado Todos los hombres de River Que van a tomar el rebote Salas Llega antes que todos a la pelota No puede en primera instancia Y si después Para asegurar Lo que ya debió ser gol aquí En este remate impecable De Marcelo Gallardo No hay falta sobre el arquero Llega claramente antes Que pontirol y Salas Deja la cancha de Quilmes El número 18 Lautaro Trullet Para que ingrese El 21 Silvio René Carrario Salas Barzola Negro es Barzola La tiene Lucho Mache Lucho Mache Lucho 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 Gallardo Que bien lo vio Va para Gaby Pereira Es el mejor momento De River en el partido Tomina para Gaby Pereira Está Salas Está Gallardo Está San Salas Gallardo San va para el chileno La sacaba de Sábato Pereira Pereira Que bárbaro Pereira Centro Pereira Pompirole Después de la notable jugada De el Gaby Pereira Tiro de esquina Para River Reapareció Pereira Con aquella velocidad Con aquel vértigo Del primer tiempo Que tanto complicó Aquilmes Lo deja en el camino Arano Un autopase Para deshacerse De la marca De Sábato Y el remate Antes fue el autopase Aquí la definición Insisto que es el mejor momento De River Lo que va del partido Acaba el centro La Quiretula La sacaba El jugador de Sábato Pérez Lucho González Arano Carrario está habilitado La espalda de Tula Tula Bastianini Carrario Durania Vivas La quiere Carrario Vivas Vivas Carrario está habilitado Ahí va el tweet Diego López Gol 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 De Quilmes Ariel 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 El chupa López Dicen Fue Terrario Fue el El que le metió la pelota Pero fue el chupa El que marca el gol Ahora Aquí en la cancha De Quilmes Quilmes Uno River Uno Estaba habilitado Carrario Para medirlo Milimétricamente Después López Sí Perfectamente habilitado Pero La polémica es en el arranque De la jugada El pase de Vivas Carrario Y la posición Del delantero De Quilmes Una severa Desatendioción Defensiva De River Vivas Avanzó Porque River Le abrió el camino Y cuando llegó A metros del área Lo vio a Carrario Completamente solo Un centro Y el trámite De López Fue tocar la pelota Empujarla al arco Una desatención De River Defensiva Que le cuesta Por ahora El empate No exento De polémicas Por supuesto Porque para medir Milímetro a milímetro La posición de Carrario Alaces Mastirano Tula Por afuera El capi Pereira Pereira Mastirano Pereira Gallardo Pereira Enseguida Lo dice Si había penal Contra el Gabi Pereira O no había penal Contra el Gabi Pereira Pica Carrario Carrario no se la da Carrario se enoja Con Caneo Importante tarea De Gallardo Otra vez Limpiando la jugada Y metiendo el pase al lugar correcto ¿Amarilla para Gallardo? Sí Por protestar, por la jugada anterior Bueno, vamos a ver si fue penal contra Pereira No pareció, pero No, no, no Pereira se engancha de naranja No pasó nada Por el medio está Salas, Lucho González Salas, Lucho González Vigo se está molestado Y lo marca para acá Lucho Uy, la que tiró Lucho ¿Vieron la que tiró Lucho? ¿Vieron lo que hizo este señor González? Este tremendo jugador que tiene River Encerrado contra la línea y con la marca de Divas Y además como un recurso Extraordinario para salir de una situación muy incómoda Si la tiraba larga Se la iba afuera Si frenaba, la robaba a Vivas Entonces hace una combinación de las dos cosas Notable, uno de los jugadores Con mejores fundamentos de la actualidad Sin dudas, Luis González Acá para tirarlo está el muñeco Gazardo buscará el primer palo Atención que va River Para buscar el triunfo Va Gazardo y en el centro Grita Pontirol Y grita Pontirol Y tira todos dentro del área chica Ahí está tapado el arquero Le va a pegar esta pelota a Gazardo Va el muñeco ¡Gol! Sí, sí, sí Fernando Crosa ¡Gol! 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 ¡Riverside! Una noche volvió a jugar en la primera división del fútbol argentino Una noche volvió Fernando Crosa Y esa misma noche en la que volvió con lágrimas en los ojos Le entrega la victoria a River A los 32 minutos de este segundo tiempo El emocionado Fernando, Fernando Sí, Fernando Crosa En la noche de su vuelta pone River, puntero 2 Quilmes 1 Un cabezazo formidable de Crosa Pero más que el cabezazo El pique Para ir a buscar El centro perfectamente ejecutado por Gallardo Se deshace de su marcador a Lalles Y mete el golpe de cabeza Para definir, para marcar el segundo tanto de River Precisamente frente a Quilmes Uno de los equipos más eficaces en la pelota parada en defensa Tan solo le habían convertido un gol por esta vía en lo que va del torneo Precisamente por ese camino River encuentra Claro, con Crosa Un jugador que vuelve esta noche, que no había jugado en el torneo Encuentra el segundo tanto que le da por ahora la victoria El gol al que hacía referencia a Fernando Fue Valdemarín en la cancha de Vélez Vélez ganando 4 a 0 a Quilmes El tuite, el tuite, el tuite, el tuite, el tuite, el tuite Miradio Torres, vuelta Uy, le pegó como el tentante El balón Se pierde para el fondo Se la saque de arco para River Carrario que amaga Y suelta la pelota a la derecha Se había comprimido Hacia adentro la defensa de River Y deja solo a Diego Torres Aplaudido y ovacionado por su gente Se retira Marcelo Gallardo Ingresa en su lugar Camiseta número 28 Ludueño Y la segunda modificación Se retira de la cancha Lucho González Ingresa Cristian Ledesma Barzola Ingresa Barzola Mete Torres Ledesma Arano La meta de Chichi Arano Acaba a ganar Fernando Crosa El autor del segundo gol que le está entregando la victoria a River Salas De Sábato Pide mano Salas De Sábato El tuite Carrario Se tiró bien atrás el tuite Torres Y gol Ahí chupa Gol 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 De Quildes A los 38 minutos y medio de este segundo tiempo Otra vez Otra vez Aquel que alguna vez pudo haber jugado en River Ariel El Chupa López Pone Quilmes 2 River 2 Otra vez Quilmes cargando el ataque sobre el sector derecho Controlando la pelota Sin parecer que iba a provocar algún daño Trata de anticipar la jugada a Crosa Falla en el cálculo Y después hace todo bien López para dejar en el camino a Nasuti Gira sobre su pierna más hábil Gira sobre su pierna más hábil Masuti va por el otro costado Y López define En el lugar donde más cómodo se siente Adentro del área y frente al arquero cruza el remate inapelable Y una muestra más de la eficacia que ha tenido Quilmes En las posibilidades que ha tenido en este segundo tiempo Las pelotas de Caneo Ganaba Miguelito Miren como se pone el partido Cuanto le quedan Le quedan 5 minutos Por ahora empatan Quilmes y River 2 a 2 Pero va River con Masche Masche Tarjeta, tarjeta, tarjeta Tarjeta Sí señor Para el hombre de Quilmes Para de Sábato Será tiro libre Para River No lo tiene en esta A Gazardo Pero sí lo tiene en esta Al Chileno Salas Es el segundo amonetado en Quilmes Y el que va a salir Va a ser el Chupa López El goleador de Quilmes Deja la cancha a su goleador El número 13 Ariel Chupa López Para que ingrese el 11 Gastón Córdoba Tenemos 41 de este segundo tiempo Le va a pegar Salas Sí le va a pegar Salas Estará el gol del chileno Estará el gol de River Ahí va Salas 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 Veo bien Salas Con mucha fuerza Y buscando el ángulo izquierdo de Pontiroli Domina por acá el jugador Barzola Sí Y han empatado El estadio centenario Quilmes y River Dos a dos Aceptable arbitraje del señor Pesota Las figuras Para que le hable Y para Fernando Pacín Han sido El Chupa López Que marcó dos goles de Quilmes Y el Murieco de Sardón Disfrutá el honor de mañana Ir dos veces adverso Y poderlo remontar Es más que importante Un rival que va invicto Y que es primero Y sabemos todo que es River Emocionaste a todos con tus festejos Sí Me la dejó llorar Porque Mucho sufrimiento En este tiempo Que uno no pudo jugar Y bueno La verdad que volver Y poder hacer un gol La verdad es una alegría Una alegría muy grande Seguimos cometiendo Errores infantiles Que no cuestan puntos Hoy creo que no No merecíamos irnos Con el empate Pero bueno Son cosas que tenemos Que ir mejorando Nosotros nunca hablamos Los árbitros Pero esto es para que se dejen De romper un poco los huevos Con que venecien a River A Boca Para que vean bien esto Uno le da bronca Queda afuera Pierde la punta Y bueno Resultado Por lo que fue el partido Creo que Que es mentiroso Creo que River fue más Durante los 90 minutos ¿Cuál es la primera sensación Marcelo? La primera sensación Tristeza Disconformidad Porque no No logramos ganar Creo que hoy El equipo mostró Una actitud Y un juego Diferente por ahí A lo que veníamos haciendo Anterior En los últimos partidos ¿Se definirá en la última fecha O pensás que se puede definir Antes este campeonato? No lo sé No sé cómo se puede presentar Está muy parejo Está muy irregular Y eso va a hacer Que el campeonato Se decida En las últimas fechas Y se planteaba El interrogante Con esta posición La de Carrario Hablamos de milímetros Pero vamos a ver exactamente Qué es lo que marca el Televí Está habilitado 50 centímetros Carrario Y detrás de la línea De la pelota Aparece López La de Carrario